Recuerdas mi amor, de todos los sabores, necesitos de colores y de toda la pasión. Podemos revivir la magia en las canciones, memorias y emociones que no se dejen de sentir. Cada paso que se toma por la arena, cada trago que te arde por las venas, se te hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron las sirenas en la arena. La magarena es la manera que se mueve la marea, las palmeras son la única bandera que no dejan que se pierda lo que era. Acá, 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 donde la vida sabe mejor. Acá, 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 bailándose es el amor. Acá, 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 esperanza en el corazón. Acá, 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 en Acapulco. Recuérdame, recuérdame esta noche. Un nuevo amanecer, profunda madrugada, sin miedo a la quebrada, por horas de placer. Y ahí te conocí, descalza y arreglada, el sol en tu mirada, con las ganas de vivir. Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena, se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena. La magarena es la manera que se mueve la marea, las palmeras son la única bandera que no dejan que se pierda lo que era. Acá, 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 donde la vida sabe mejor. Acá, 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 bailándose es el amor. Acá, 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 esperanza en el corazón. Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!